Lo que necesitas en partes y accesorios para tu bicicleta. En nombre de Hidromáticos Gómez, en la calle Acosta, con calle Perú. Genuina 2, en el Centro Comercial Cristal. Bodegón San Miguel, Avenida Universitaria, en el sector Bello Monte. Comercial Bejarano, en Río Caribe, que nos está esperando por allá. También llegamos ustedes gracias al Laboratorio Clínico Miranda, en la calle Libertad, en el sector del Parque Miranda. Autolavados y Lubricantes, el Gran Pito, y Panificador y Comercializadora Mocaribe. ¿Dónde creen ustedes que se encuentran esos establecimientos? En el Morro. En el Morro. Allá vamos. El Morro de San Salto nos espera. Próximamente estaremos por allá con toda la gente del Morro, compartiendo estas gaitas, parrandas y algo más. Morro y Río Caribe. Materiales de Anipla, en la calle Juncal, cruce con Urica. También agradecemos a la gente de GQ Solutions, pues ellos están ubicados en la zona industrial de Carupano. Inversiones en La Tachina, en calle San Félix, entre Juncar y Libertad. Todo PC, soluciones tecnológicas, en el centro comercial Cristal y en la calle Carabobo, entre las Margaritas y San Félix. Panadería y Exquisites, en la Marquesana 1 y 2. En la calle Libertad, cruce con Victoria. Y en calle Juncar, está la 1. También agradecemos a Prigo Olímpico Espacio 2000, en la calle San Félix, entre Juncar y Libertad. Nachi Impor, ellos están ubicados en el centro comercial Cristal, en el nivel 1, allí en la planta baja. En nombre de Melisque, calle principal Vallenuevo, eso es San Martín. La, 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 la. Número 4, Vallenuevo número 4. También gracias a la licenciada Mari Benere, vicepresidenta del Tles. Agradecemos también a la gente de Cámara Fod, ellos son pues, o llevan la excelencia y calidad en pinturas Maxi Gama, y están ubicados en la calle Juncal. La línea de productos Sofía, ricos y danos 100% venezolanos. Bueno, por ahí dicen que la Sofía es mía. No, mía es mía, pero Sofía también es mía. No, mía soy yo. Mía es ella, pero la Sofía es mía. Es la mía. Sofía es la mía. Bueno, la mía. No, pero a mí la mía. Todos entendieron, todos entendieron. Lo bueno es que Sofía es de todos nosotros. Exacto. Y mía es mía. Y mía es de Sonica 96.1 FM. Y también agradecemos a la gente de Inversiones Daviana Entre Flores, allí en el estacionamiento de mercado que está por la calle Acosta. Bueno, muchachos, ellos son los que hacen posible que este programa salga al aire. Nosotros estamos en el estacionamiento de mercado que está por la calle Acosta.